Cansancio Cansado, sí Cansado de usar un solo brazo, dos labios, veinte dedos, no sé cuántas palabras, no sé cuántos recuerdos, grisáceos, fragmentarios Cansado, muy cansado de este frío esqueleto, tan púdico, tan casto, que cuando se desnude no sabré si es el mismo que usé mientras vivía Cansado, sí, cansado, por carecer de antenas, de un ojo en cada homóplato, y de una cola auténtica, alegre, desatada, y no este rabo hipócrita, degenerado, enano Cansado, sobre todo, de estar siempre conmigo, de hallarme cada día, cuando termine el sueño, allí donde me encuentre, con las mismas narices y con las mismas piernas Cansado, como si no deseara, esperar la rompiente con un cutis de playa, ofrecer al rocío dos senos de magnolia, acariciar la tierra con un vientre de oruga, y vivir unos meses adentro de una piedra Nocturnos No soy yo quien escucha ese trote llovido que atraviesa mis venas No soy yo quien se pasa la lengua entre los labios al sentir que la boca se me llena de arena No soy yo quien espera, enredado en mis nervios, que las horas me acerquen al alivio del sueño Ni el que está con mis manos de yeso enloquecido, mirando entre mis huesos las áridas paredes No soy yo quien escribe estas palabras huérfanas Debajo de la almohada, una mano, mi mano, que se agranda, se agranda, inexorablemente Para emerger, de pronto, en la más alta noche, abandonar la cama, traspasar las paredes, mezclarse con las sombras, distenderse en las calles y recubrir los techos de las casas sonámbulas A través de mis párpados yo contemplo sus dedos, apacibles, tranquilos, de ciclopias falanges Los millares de ríos zigzagueantes, resecos, que recorren la palma desierta de esa mano, desmesurada, enorme, adherida al insomnio, a mi brazo, a mi cuerpo, diminuto, perdido en medio de las sábanas Sin explicarme cómo esa mano es mi mano, ni saber por qué causas empeñan disminuirme Me asoma los ladridos ¿Qué hace este árbol despierto? Las sombras no se apartan, se aprietan a sus cuerpos No me agrada esta calma, este silencio muerto, sin carne, puro hueso A través de la veta, mineral de una nube, aparece la luna Ya me lo sospechaba ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La miro, quiero ulular, no puedo Y tú también, quejido, inútil, extraviado, de tranvía ya loco, de trajes y de horarios Adentro de mis venas, en mi tiempo, en mis huesos Mezclado a mi silencio, a mi pulso, a mi fiebre A todo lo que impregna esta vigilia estéril Con ritmo de gotera, de persiana que se abre Y golpea, golpea, aquí, adentro de lo hueco Donde estoy confinado, recluido entre tendones Asomado los párpados, aquí entre azoteas, ventanas Moribundos, vajillas que se bañan Rodeado de papeles, de todo lo que sufre mi presencia obstinada Los libros, la ceniza, los lápices, la silla El pelo y la dulzura, que se acerca y me mira La mesa y el ropero, con sus trajes ahorcados La cama que me espera, el velame entendido Anclada en la penumbra, en el sueño, en la vida Las cortinas, la alfombra, que miro y me entristece Cuando voy a sacarme con calma los botines Y llega algún recuerdo fragmentario, perdido Las plazas de mi infancia, un camino, una casa Las manos, las caderas, las piernas amputadas De mujeres diluidas por las horas Los ruidos que suelen detenerme, de pronto en la certeza De haberlas poseído, entre muebles extraños Mientras oigo la calle, la noche que oscuramente muje Como una vaca enferma, al ir a cobijarse En los grandes hangares, que orinan los inviernos Mientras salen los trenes, taciturnos, quejosos Que van hacia la aurora, desgarrando el silencio Con un grito oxidado, que se mezcla a mis nervios A mi tinta, a mi sangre La lluvia, con frecuencia, penetra por mis poros Ablanda mis tendones, traspasa mis arterias Me impregna poco a poco los huesos, la memoria Entonces, me refugio en un rincón cualquiera Y estirado en el suelo, escucho, durante horas El ritmo de las gotas, que emanan de mi carne Como de una gotera Buenas noches, lechuza Me agrada la presencia de tus ojos callados Y ver pastar las sombras debajo de los árboles Pero hay algo esta noche, desazonado Hueco, latente, inexpresado ¡Ah, lechuza, lechuza! Si tuviese tu quena, ¿será el viento o la sombra? Está aquí, en la nuca A mi espalda, en tus ojos Por favor, no te rías No te rías, lechuza La noche navegando Como ayer, como siempre Por aguas de silencio De calma, de misterio Y el campo, las ciudades Los árboles, lo inmóvil Rodando por el aire Como ayer, como siempre A miles de kilómetros Hacia el sol, hacia el día Para seguir de nuevo Sin descanso, sin tregua El mismo derrotero De oscuridad, de estrellas ¡Qué motivo de asombro! ¡Cuánta monotonía! Un caballo y un coche ¿Un coche muerto? Más allá del silencio Debajo del asfalto Sobre las chimeneas En el aire, en mis venas Socavando la noche La angustia Las paredes con su trote vacío Con su ritmo de muerte Un caballo y un coche Solo, con mi esqueleto Mi sombra Mis arterias Como un sapo en su cueva Asomado al verano Entre miles de insectos Que saltan Retroceden Se atropellan Fallecen En una delirante actividad Sin rumbo Inútil Arbitraria Febril Idéntica a la fiebre Que sufren las ciudades Solo, con la ventana abierta A las estrellas Entre árboles y muebles Que ignoran mi existencia Sin deseos de irme Ni ganas de quedarme A vivir otras noches Aquí O en otra parte Con el mismo esqueleto Y las mismas arterias Como un sapo en su cueva Circundado de insectos Balaúa De oleaje tú De entrega De redivivas muertes En el lamar amor Plenamente amada Tu néctar piel De pétalo desnuda Tus bipanales senos De suave plena luna Con sueromiel Y zumbos Y ritmos Y mareas De tus Y más que tus Tan eco De eco mío Y llamarada suya De la muy sacra Cripta mía tuya Dame tú Balaúa Comunión plenaria Los nervios Se me adhieren Al barro A las paredes Abrazan los ramajes Penetran en la tierra Se esparcen por el aire Hasta alcanzar el cielo El mármol Los caballos Tienen mis propias venas Cualquier dolor Lastima mi carne Mi esqueleto Las veces que me he muerto Al ver matar un toro Si diviso una nube Debo emprender el vuelo Si una mujer se acuesta Yo me acuesto con ella ¿Cuántas veces me he dicho Seré yo ese piedra? Nunca sigo un cadáver Sin quedarme a su lado Cuando ponen un huevo Yo también cacareo Basta que alguien me piense Para hacer un recuerdo Nocturno Frescor de los vidrios Al apoyar la frente En la ventana Luces trasnochadas Que al apagarse Nos dejan todavía más solos Tela araña Que los alambres Tejen sobre las azoteas Trote hueco De los jamelgos Que pasan Y nos emocionan Sin razón ¿A qué nos hace recordar El aullido De los gatos en celo Y cuál será La intención De los papeles Que se arrastran En los patios vacíos Hora en que los muebles Viejos aprovechan Para sacarse las mentiras Y en que las cañerías Tienen gritos estrangulados Como si se asfixiaran Dentro de las paredes A veces se piensa Al dar vuelta A la llave de la electricidad En el espanto Que sentirán las sombras Y quisiéramos avisarles Para que tuvieran tiempo De acurrucarse En los rincones Y a veces Las cruces De los postes telefónicos Sobre las azoteas Tienen algo de siniestro Y uno quisiera Rosarse a las paredes Como un gato O como un ladrón Noches En las que desearíamos Que nos pasaran La mano por el lomo Y en las que súbitamente Se comprende Que no hay ternura Comparable A la de acariciar Algo que duerme Silencio Grillo afónico Que nos mete En el oído Cantar de las canillas Mal cerradas Único grillo Que le conviene A la ciudad Apunte callejero En la terraza De un café Hay una familia gris Pasan unos senos Viscos Buscando una sonrisa Sobre las mesas El ruido De los automóviles Destiñe las hojas De los árboles En un quinto piso Alguien se crucifica Al abrir De par en par Una ventana Pienso en donde Guardaré los kioscos Los faroles Los transeúntes Que se me entran Por las pupilas Me siento tan lleno Que tengo miedo De estallar Necesitaría dejar Algún lastre Sobre la vereda Al llegar a una esquina Mi sombra Se separa de mí Y de pronto Se arroja Entre las ruedas De un tranvía Ex voto A las chicas de flores Las chicas de flores Tienen los ojos dulces Como las almendras Azucaradas De la confitería Del molino Y usan moños De seda Que les liban Las nalgas En un aleteo De mariposa Las chicas de flores Se pasean Tomadas de los brazos Para transmitirse Sus estremecimientos Y si alguien Las mira En las pupilas Aprietan Las piernas De miedo De que el sexo Se les caiga En la vereda Al atardecer Todas ellas Cuelgan sus pechos Sin madurar Del ramaje De hierro De los balcones Para que sus vestidos Se empurpuren Al sentirlas Desnudas Y de noche A remolque De sus mamás Empavesadas Como fragatas Van a pasearse Por la plaza Para que los hombres Les eyaculen Palabras al oído Y sus pezones Fosforescentes Se enciendan Y se apaguen Como luciérnagas Las chicas De flores Viven en la angustia De que las nalgas Se les pudran Como manzanas Que se han dejado pasar Y el deseo De los hombres Las sufoca tanto Que a veces Quisieran desembarazarse De él Como de un corsé Ya que no tienen El coraje De cortarse el cuerpo A pedacitos Y arrojárselo A todos Los que les pasan La vereda La vereda